Ah, la verdad de la milanesa, yo escuchá, mira, está vigente esta promo que está desde el día martes hasta mañana jueves, esta napolitana tamaño L, sí señor, señora, las milanesas tienen portalle, tamaño L con una guarnición que podés elegir entre papas fritas, puré o ensalada a 1800 pesos, te aseguro, te aseguro que la milanesa es enorme, enorme, comes tres veces por lo menos ahí, te juro por Dios, te juro por Dios porque Esto es hermoso Así que agradecemos a la verdad de la milanesa, en Instagram lo encontrás como arroba la verdad de la milanesa SF, están aquí en Santa Fe, en Barrio Candioti y Tuzangó 1972, así que agradecemos a los chicos de la verdad de la milanesa y ahora sí, ahora sí, vamos a lo que sea, vamos a lo que sea, otra vez, otra vez, otra vez, no, no importa Especta cosas, vamos con la primera, hablamos del señor Roger King Que iba a entrar, quiso entrar a Gran Hermano o tuvo la idea de entrar a Gran Hermano, ahí lo vemos por un lado Roger King, por el otro el señor Alfa Roger King estuvo en una entrevista con Grego Rossello y reconoció que le hubiera gustado entrar a la casa de Gran Hermano Entre otras cosas, sí, se apuntó contra Alfa y dijo, es medio Gil, le dijo, bueno, él lo que decía es que me hubiera gustado entrar a la casa, en ese momento pensé seriamente Entrar, claro, y Grego le decía, mentira, me estás mintiendo Vos me estás jodiendo Sí, dice, sí, pero no entraba por una semana, entraba a jugarlo y a ganarlo, pero hay muchas cosas en contra Todas con respecto a los participantes, ninguno, si fuera vos, estaría ahí, bueno, no sé Igual sería como un poco parcial si entraría a Roger King a Gran Hermano, me parece que dejá, las querés todas, vos también Dice, vi un TikTok de Alfa, es medio Gil Un TikTok, vio nomás Claro No hace falta ver mucho más Dice, me caía piola, pero me parece que es medio Gil, igual no quiero hablar del Pepe porque no lo conozco, bueno, yo hablo igual, no sé, ya está Pero no, ¿cómo verían un gran hermano con los jóvenes del género urbano, por ejemplo? Yo metería a Roger, a María Becerra, a la China, al Duco, al Duco con Emilia, a Tini, que también está en la China Lástima que no tengo una auspiciante, si no ya lo hago A Trueno Claro, a Trueno, pero ahí hay que generar conflicto también Y bueno, se va a pudrir Bueno, está la China con María Becerra y Tini Van a tirar niña entre ellos, todo el tiempo Claro Nicky Nicole, Trueno ¿Ellos están peleados? Meté todas las parejas, no, son parejas ¿Pero cuál es el que se pelearon? ¿Con quién? Entre ellos, que ya no son pareja No te manejo esa data De acá de Argentina Bueno, no sé Guille maneja todo lo que es trap urbano, lo maneja mal Bueno, pero no, no, Roger King, si sos famoso no podés entrar a la casa de gran hermano Ya está, ¿qué querés? ¿Qué querés? No, pero lo de Alfa me huele loco porque Alfa por ahí tira cosas inchequeables Y el otro día tiró, por ejemplo Que una vez fue a, estuvo a una fiesta privada con los del Circus Suley Y todos piensan que es mentira hasta que apareció el archivo A confirmar, sí Y no, y es cierto, tiene una foto en Facebook que es, le dicen, bueno, nombre a alguien Me hizo la fiesta de divorcio y me trajo al Circus Suley a mi casa, no sé si es Miami, no sé dónde era Ajá Y está la foto de él con los participantes del Circus Suley ¿Alfa tiene casa en Miami? Vivió ahí, vivió ahí y deshijo un tiempo ¿Qué hace? Ahí lo conoció a Ricky Ford Claro, conoció un montón de gente y como todo el mundo piensa que miente, bueno, aparecen archivos que posta Entonces, ¿será cierto lo que dijo el presidente? Y no sé, ayer tiene un chiste tremendo lo de a cuánto están los huevos, no sé si lo vieron No, ¿me lo contás, por favor? Sí, a dos dedos dijo No, malardo, malardo Ah, ¿es como el chiste de Yayo? Sí, claro ¿Cómo se llama? Es un poco mejor La parte entre sartén ¿Vos sabés a cuánto están los huevos? ¿Y se estrellan los huevos? Claro A dos centímetros de Q Chicos ¿Esto es recalentado? No Chicos, pueden salir de ahí Digo que tira un montón de esos comentarios No hay muchas tarjetas para todos Está medio rancio Ya con un chiste se entendió Ok, bueno, che, queremos hacer honor a... Es culpa de Alfa Podemos hacer una jornada, un segmento en honor a los chistes de Yayo Alfa es el único que está tirando clips buenos de gran hermano Claro Hay que vacar para Alfa Nosotros es Marcos con Agustín ahí, medio acarabellados ¿Vos mirás a mi hermano, Guillermo? No, pero muchas redes, miro Bueno, pero ojo, porque según Jogineta Cósmica Agustín tiene el apoyo de lo que es Sí Coscu y toda la... Sí, Agustín se ganó el cariño La Coscu Army, sí Así que, no sé, chicos, no se metan con Agustín ahora Bueno, pasamos a la próxima espectacosa Que tiene que ver con Coldplay y Chris Martin Porque él se hizo un tatuaje en honor a Soda Estéreo ¿Lo vieron? Sí, lo vi Es genial, chicos Qué desmagó Yo si me llevaría esa plata del país También me haría un tatuaje de suerte Ay, chico, pero si no se la lleva él ¿Quién? Viene cada mamarracho a llevarse plata de acá Mendo 10 funciones Sí, sí En Inglaterra me da una cara de la Thatcher Todo De la reina Todo, una libre esterlina me tatuó Pero escuchá, hay cada mamarracho que se lleva plata de acá Sí ¿O no? De una Bueno, viene el malahonda este de Justin Bieber Que cancela, que no te cancela, que viene, que no viene Sí, te arrepentí Dale, dale Y te aseguro que no se hace ningún tatuaje ¿Y quién se tatuó? El Gracias Totales Sí, Arruano no se tatuó nada ¿Eh? ¿Viste? Ahí lo tenés Es el Ricardo Es el Ricardo, vieja Bueno Chris Martin se realizó este tatuaje Que es en la zona del brazo Sería el antebrazo No, el antebrazo no ¿Cuál sería? El bíceps Acá Está por ahí dando vueltas creo que la fotita Gracias a la noticia Recibió a una tatuadora en el Estadio Monumental En River Se tatuó la frase Gracias Totales Ahí lo vemos Es muy sutil el tatuaje Es un trazo fino Todo para la tribuna Es muy lindo No, bueno, es muy lindo Llega en la tarde y se lo borra Callate Esta captura es del Instagram de Sina Samoletova Ah, mirá Que es la tatuadora, es rusa ella Y lo publica en sus redes sociales Mirá, ahí la tenemos al tatuaje Sutil el tatuaje Sí, en donde ella dice en la historia Bueno, un cliente muy especial Vino hoy en un lugar muy especial Me pidió que hiciera todo a mano Y bueno, nada Ahí está el agradecimiento Mierda que no arrancaba El agradecimiento de Chris A toda la Argentina Haciendo referencia A lo que es Soda Stereo Así que, no A mí me gustó, che Esta noticia No me lo tires Está abajo Gracias por hacerme millonario ¿Quién se tatúa Una frase Una canción de Soda Stereo? De los que vinieron Nadie Nunca nadie se tatúa Nadie Por lo menos públicamente no Dale chicos ¿Quién nos quiere robar a Soda Stereo? Basta Bueno Nada, cuestión Tengo que hacer de hater Porque están todos tan a favor Que tengo que hatearla un poco Porque es que no se puede hatear a Chris Martin Ya le vamos a encontrar No Ya le vamos a encontrar Yo mirá, voy a decir algo Desconfío mucho de la gente tan buena Sí ¿Por qué? Fíjate Facundo Arana Ya le encontramos algo malo Bueno, pero Facundo Arana es un boludo Pero aparte cuando vos le encontrás algo malo Lo hacés humano a la persona No, pará Encima ayer No puede ser todo lindo No, me da miedo Pará, ayer Ayer terminé el curso de Community Manager Oh, bueno Sí Bien Aplicalo Vamos a ver Menos mal que no lo pagué ¿Quién nos creó en redes acá en rec? Pará, no Pará Y nos mostraron un video Al final Que era como Motivador Y qué sé yo Y salió este Y salió Chris Martin En un video en 2002 Que estaba con sus amigos En un parque Y dice Chris, no sé qué Y nombra a los integrantes Coldplay va a ser inmensamente grande Y nos van a reconocer en todo el mundo Era una banda de amigos todavía Mirá No eran reconocidos Vamos a ser enormes Y vamos a llenar estadios en todo el mundo Dijo Y se me puso la piel de gallina Porque lo consiguieron Claro Lo consiguieron Claro Entonces no Todo lo que sea Chris Martin A mí me da a bueno Son pura luz Le dijeron Sí, es pura luz Y aparte está con Dakota Johnson Que es lo más genial del mundo también Sí, en eso estoy bastante de acuerdo Es muy hermosa y divina Sí, es cierto Hay que buscar el lado B de Chris Martin Igual, estoy de acuerdo con Guillo Sí, hay que buscar el lado B Para mí tiene un cuarto El cuarto de Christian Grey Sí, sí Pero eso es malo Tiene algo Ve al cuarto Dakota Todo el mundo Todos tenemos un cuarto Tú no quieres saber Lo que hay en ese cuarto Todos tenemos el cuarto de Christian Grey Oh no, papu Ah, qué No, mentira Bueno, papu Por favor, no te distraigas No te distraigas ¿Quieres alucinar con este sapo? No, pará Sacá la otra tarjeta No se puede así, chico Somos tres No puedo dar tarjeta Ah, ok, ok Bueno, acá la tenemos a ella Las amamos y las bancamos Lali lanzará una canción En homenaje a Moria Kazan No más para vos ¿Cómo lo ven a esto? Pará, y está lanzando una serie también Lali Sí, sí, sí Bueno, Lali sorprendió Al contar que uno de sus temas De su próximo disco Va a estar inspirado En una de las frases celebres De la diva ¿Quiénes son? ¿Recuerdan esa entrevista? Que hace con la manito ¿Quiénes son? Se cuelgan de besos ¿Quiénes son? Bueno, detalló que Lali se le ocurre esto La llama a Moria Obviamente le cuenta la noticia Pero claro, mi amor Y dice que, bueno, ahora se está usando el término samplear Sí Que es agarrar un pedacito de algo que ya existe Y hacerle una canción, ¿viste? Sí Entonces le cuenta la idea a Moria Y obviamente Moria es una copada, ¿viste? Que no tiene drama ella Obvio Y le dice, mi amor, placer Usame, usame Bueno ¿Todo eso dijo? Sí, le dijo todo así Bailando el perreíte Estuvieron las dos en la marcha del orgullo Sí, sí, sí No llegué a verlas No llegué a verlas ¿Estuviste ahí cerca? Estaban en una carroza Pero había millones de personas Imagínate Sí, habrá sido Pero muy, muy lejos Bueno, Lali también está Está haciendo todo muy bien Sí, sí, sí Me gusta Tengo miedo que le aparezca algo cancelable También va a aparecer Te debo decir que también va a aparecer No, pero no La vamos a querer más No, pero qué De un comportamiento Algo va a pasar No, no creo No podés tener una seguilla de tantas cosas bien hechas ¿Pero por qué? Pero ella es así Ese es el camino del éxito O sea, si ustedes son malas personas por dentro O somos malas personas No hay algo que sea malo Algo que no Algo tapado Algo tiene Algo oculto Algo va a tener Bueno, no sé Se viene el tema No sé si se va a llamar quiénes son Me gusta ¿Sabe cuándo sale? No No, todavía no Es como un adelanto Bueno, dice por acá los mensajes de la gente Grande Lali Y Lali Y Moria Símbolo de la argentinidad ¿Están de acuerdo con esto? Me parece Sí, sí, sí Por lo menos es una argentina que quiero Es como el ayer y el hoy Sí Exacto Claro Sí, sí, sí Me gusta, me gusta Así que nada Apoyamos a Lali Y vamos a la ¿Esta es la última? Sí ¿Ya? No, pará No, pará Dijimos más de 20 Tenían que hacer media hora Sí ¿Quién es este? Chicos Carlos T A ver, hay una insólita polémica No vi, a esto lo vi Polémica porque ayer mamate que se llevó la delegación argentina a Qatar Chicos Ya igual Vos pueden desarrollar y después vamos a Bueno, vale, dale, dale A ver No saben dónde encontrar polémica ¿Te acordás que la otra vez vos decías qué se lleva, qué comida, qué no? Conté el viernes, sí Y yo también conté que la comida es muy importante porque nuestra amiga Nadia sufrió problemas en... No, te genera tantos cambios en el organismo Que haya, por ejemplo, el ciclo menstrual se lo alteró y demás Es muy fuerte el tema de la comida, hay que tener mucho cuidado con eso Sí, ya empezando con el agua Exacto, sí Y bueno, y el calor también obviamente que afecta a todo Pero una de las críticas que recibieron es por la yerba Que se llevaron la típica yerba esta, viste, la de Canones No, 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 la otra, la verde Sí, bueno, entre otras, la verde y la amarilla y hubo un par ahí Pero cuál era la polémica, es que no se llevaron ninguna yerba argentina Pará, 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 pará Porque esto dice, insólito e inexplicable Son un antipatriato Existen decenas de marcas de muy buena yerba mate en la Argentina Producidas en Misiones y en Corrientes Sin embargo, la selección lleva a Qatar una marca, bueno, uruguaya, qué sé yo ¿Hay alguna explicación oficial? Es casi una provocación Ah, bueno ¿Quién le dijo a esto? ¿Quién? Luis Mario Pastori Es un exdiputado nacional No Que responde a la UCR O sea, es un radical Sí Es un radical Cállate radical, careta ¿Qué podés decir vos de la yerba? Epa, epa Nació viejo como Pero escuchamos una cosa Como todo radical Sí, exacto Y careta aparte Viejo y amargo Escuchamos una cosa Y le ponen abajo los mensajes Ese diputado seguro tiene un iPhone No sé de qué habla Y tienen razón Tiene razón Tienen razón Tiene razón Claro Seguramente no sé si él consumirá yerbas locales Pero además después habló el utilero Que esto salió hoy Ahora, ahora Y dijo Muchachos, quédense tranquilos Que hay para todos Y muestra otro baúl con playaditos Que se hacen corrientes Mirá, ahí tenés ¿Viste? Y aparte no tiene nada que ver No tiene absolutamente nada que ver, chicos Si los juguetes no toman esa yerba Que ya sabemos que toman esa yerba todos Sí Dejá lo que lleven, lo que quieran Si Messi está contento Nosotros estamos contentos Pero, ¿viste cuando dicen chicos La política está en cualquiera Vos como ex diputado No, pero ese diputado no tiene temas Estás haciendo foco En la yerba que se lleva a la selección Totalmente Aparte, escuchame Si él quiere tomar, no sé Una yerba inglesa Que se tome la yerba inglesa No te metas Los jugadores Ninguno juega acá A cuántas horas Juegan todos en el exterior Claro, pero me parece que Muchachos, si no exportamos yerba Es culpa nuestra La única que llega a la canada Rosamont ¿Qué? Pero no, no tiene nada que ver Que tomen cualquier cosa Mientras ellos estén tranquilos Es una yerba inglesa muy buena Que estén relajados Chabagui Chabagui Me lo imagino Rosamont Me lo imagino A Depol tomando Claro, a Depol tomando Mañanita, no Porque yo apoyo A la industria nacional Mañanita Que se mande a dormir Ese disputado Por favor El futbolero toma yerba Sin palo Y si nosotros No producimos yerba Sin palo Es nuestra culpa Tarahui tiene una yerba Sin palo, por ejemplo Mirá, no, bueno Chicos, estamos de acuerdo Que ellos pueden hacer Lo que se les canta Y pueden consumir Lo que se les canta Mientras estará bien Si no traen la copa Iremos a estos Ahí nos vamos a quitar La yerba La yerba La yerba La yerba La yerba Si palos ven de patria Pierden el primer partido O empatan Y ahí lo vamos a echar La culpa de la yerba Bueno, así que El señor Pastori Anda a patear Sos un careta Radical careta Bueno, escuchamos una cosa